Vamos a hacer el vídeo de preguntas y respuestas Bueno, hace unos días, bueno hace varios días, sí os dejé por Instagram una foto de preguntas y respuestas y algunas, me hicisteis algunas preguntitas que voy a leer y voy a contestar Esta soy yo, esta de aquí y a ver si encuentro la foto en que lo puse Aquí está, por favor, en esta fotito dejadseis algunos comentarios, vamos a ello Lau CTM dice, videazo, soy una romántica, quiero saber vuestra historia de love Bueno, nuestra historia de amor, la historia de amor de mi chico y yo Pues resulta que nos conocimos en Halloween Yo estaba disfrazada de bruja, él iba por ahí con sus amigos Y de repente yo iba con una amiga y dijimos, vamos a ir a un bar que se llama El Inmortal Dijimos, venga va, y digo, yo no sé dónde está, no me acuerdo, porque yo no tengo orientación Y entonces dije, espera que pregunto Y fui viendo yo, ese no, 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 yo, ay, ese que me gusta lo voy a preguntar Y le dije, perdona, ¿sabes dónde está El Inmortal? Y entonces vi que mi amiga y ese chico se conocían y me quedé como, what? Y dije, clink, clink Y bueno, a partir de ahí hablamos un poco Luego resulta que estábamos en el mismo campus de la universidad Fuimos quedando, fuimos quedando y nada, surgió el amor La siguiente pregunta es de Laura Prieto Y me dice, ¿qué te llevó a hacer vídeos en Youtube? Pues me llevó a hacer vídeos en Youtube que el año pasado cuando empecé Mi novio se fue del Asmos Entonces yo tenía mucho tiempo libre Y para no agobiarme, porque le echaba mucho de menos Dije, tengo que buscarme un hobby Tengo que hacer algo que realmente me guste Que me lleve tiempo Y que, no sé, que tenga ganas de hacerlo Y yo ya tenía un blog de antes Y me parece muy buena idea, pues Abrir el canal de Youtube Para perder un poquito la vergüenza Y de paso, pues para entretenerme Porque me encanta este mundo de Youtube El maquillaje Todo, todo ¿Hay planes de bebés? Salseo, salseo Ay, Laura Pues no, de momento no hay planes de bebés Porque no, queremos un perro Queremos un Beagle Que lo llamaremos Torrijas Y... Seguimos Mónica Mismos Dice ¿Cuáles son tus tesoritos de maquillaje más preciados? Pues mis tesoritos de maquillaje más preciados Ahora mismo Son el Labial Sheer Candy De Yves Saint Laurent Que me encanta Me da una penita cuando me lo pongo Porque digo, ay Es que huele tan bien Me encanta Pero es que se me va a acabar Madre mía ¿Qué haré? Ese ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah sí Los dos coloretes minerales que tengo de MAC Que aunque parezca una mentira 26 euros por cada colorete Pues para mí son un tesorito ¿Qué quieres que te diga? Son un tesorito Luego El Rincón Low Cost Me dice ¿En qué trabajas fuera de YouTube? Dice Esta es porque he ido a que trabajas en un cole Y algún día me gustaría ser profe Así que me ha dado curiosidad Pues trabajo de profesora De primaria De inglés En un colegio Y nada Pues doy a los chiquitines Y a los no tan chiquitines Y nada Es una profesión que me encanta No sé He tenido mucha vocación Desde pequeñita Para ser profe Y nada Estoy muy contenta Muy feliz Me sigue preguntando Dice ¿Un imprescindible en maquillaje En tu día a día? Un imprescindible La base Porque me da mucha vergüenza Ponerme roja Yo me pongo roja Con mucha facilidad Y entonces Nada que hago Me pongo roja Y me da mucha Mucha cosilla Y quiero tapar eso Entonces La base Otra pregunta Dice ¿De nudes o de rojos? Depende ¿De labios? Ay es que no sé Porque Yo por ejemplo Para el colegio No me atrevo a ir Con labios rojos Entonces opto más Por o no llevar nada O llevar un cacao O un nude Pero De ojo Soy siempre siempre De nudes Pero no quiere decir Que los rojos De labios no me gusten Porque me encantan De hecho El Ruby Woo Me encanta De MAC ¿Tu iluminador Más preciado? Pues Es este de aquí El Mary Lou Manizer Trae un mogollón De producto No se me va a acabar En la vida Y es muy chulo Y dice Ya paro Jaja Es que me encantan Estos vídeos Después Manzanilla Miel 1 Me dice ¿Qué años tienes? Tengo 27 años El 7 de octubre Cumplo 28 Felicitadme Ya que estáis ¿Y si eres maestra? ¿Trabajas en la pública O concertada? Trabajo en la pública ¿Tienes plaza? Sí Tengo plaza Estudié muchísimo Para las oposiciones Saqué plaza Y estoy muy contenta De que me haya pasado ¿Vives en pareja? Pues sí También Está mi chico aquí Que ya ha venido de las mil ¿Desde cuándo llevas el pelo rojo? Ostras Pues es un mogollón Creo que desde los 16 años Llevo el pelo rojo Desde que mi madre me dejó Tintarme el pelo Empecé con baños de color Y luego ya Esto no hubo botellas Lo llevé de color naranja Zanahoria Total Que se me veía Desde kilómetros Eso era brutal Y creo que Nunca se puede decir siempre Pero Yo creo que Siempre voy a llevar el pelo rojo Porque es que me encanta Me gusta el color Me gusta como me queda No sé No sé Es mi color ¿Has pensado En cambiar ¿Has pensado cambiar De color de pelo? La verdad es que estuve Una temporada pensando Digo Y si me lo hago negro 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 Un cambio así Pero dije no Negro negro Voy a parecer un zombie Aunque se me van a ver Más los ojos azules Y bla 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 Dije Paso paso Y me quedo con mi rojito Que me gusta mucho Vale Y luego Vero Pola Dice Hola corazón Mi pregunta es ¿Qué esperas de Youtube? ¿Y qué piensas de este mundillo? Un besazo Pues ¿Qué espero de Youtube? Espero poder compartir Con toda la gente que me ve Las cosas que sé Y si puedo ayudarlas Pues muchísimo mejor Mejor que mejor También espero pasármelo bien Que de hecho Me lo paso genial Cuando grabo Cuando edito Cuando me ponéis comentarios Me lo paso genial Estoy por ahí a lo mejor En el mercado Ahora comprando Y me suena el móvil Y digo Ay mira que gracia Que me ha puesto no sé Que yo cuando iba a casa Le contesto Y no sé ¿Qué opinión del mundillo? Pues como en todo Está la parte buena Y la parte mala Yo todavía no he conocido La parte mala La verdad es que Nadie me ha puesto Un comentario troll Ni nada Cosa que agradezco Pues Youtube tiene Pues eso Ahora sobre todo En el ámbito del maquillaje Rebios y tal Hay como muchos grupitos Y no sé No sé La verdad es que Tampoco Me he metido Nunca en ningún grupito Así cerrado Ni nada Yo siempre soy muy abierta Yo quiero conocer a gente Y estar de buen rollo Pasármelo bien Y ya está Ya está Ya está Ah y también Ahora que me acuerdo Una chica me preguntó En un vídeo Me dejó de comentarios Algún día Ahora es un vídeo De preguntas y respuestas Y me hizo algunas preguntas Lo que pasa es que no me acuerdo Ay Era Una era ¿Cuánto te gastas al mes En maquillaje? Vale ¿Cuánto me gastas al mes En maquillaje? Pues depende A veces me dan las pájaras Y hago dos pedidos seguidos A primor O yo qué sé Pero más o menos De maquillaje Maquillaje Sin tratamiento Desmaquilladores Tal Pues a lo mejor Me puedo gastar Al mes Más o menos De media Unos 30 euros 20 30 Es que no sé Depende del mes Depende de Cómo Yo qué sé Depende de cómo me sienta Depende de cuánto Me he gastado En otras cosas Porque yo siempre Tengo un tope Me pongo un tope Y digo Si me gasto tanto Por ejemplo En salir por ahí A cenar Y no sé qué No sé cuánto Pues ya Dejo de lado Un poco el maquillaje Pero si no me gasto nada Hace mes Que no salgo para aquí Ni para allá Ni tengo cumpleaños Ni no sé qué No sé cuántos Pues digo Pues voy a dar un capricho Oye Que también la vida está hecha Para darse caprichos ¿No? Para ser feliz Y creo que me hacía otra pregunta Pero no me acuerdo No me acuerdo Perdón Perdón Bueno pues ese es el vídeo De preguntas y respuestas Si os ha gustado Y queréis que haga otro Pues dejadme las preguntas Por aquí abajo Y al próximo Pues las haré Me las apuntaré Todas para que no se me olvide Y nada Si os ha gustado Dadle a me gusta Compartidlo Y haced lo que queráis Un beso Hasta luego ¡Gracias!